Hola a todos, bienvenidos a un video más con nosotros, el día de hoy pues vamos a darle un poco a Splatoon 2, vamos a darle a Pintasonas a ver si llegamos al rango A, porque estamos en A-, vamos a ver si lo logramos, esperamos tener victorias, buenas victorias en el episodio anterior, quedamos empatados 2 y 2, aunque si lo ponemos por Pintasonas, quedamos perdiendo 2-1, y bueno, sin más que decir, vamos a darle, así que regresamos en un rato, bueno vamos con nuestra primera batalla, donde perdimos en la partida anterior, vamos a darle, mira tienen la cara de eso, necesito los amibos, quien me presta los amibos, que tenga amibos que me los preste, quiero desbloquear unos trajecitos, bueno vamos como siempre, como siempre, vamos pintando, pintando, ando, para cargar nuestro especial y lanzarlo a nuestros rivales, ok listo, oh, casi agarro los 4, pero nada, 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 aquí si se puede, si se puede, ok, ya está, nos echamos a A- 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 A Hay dos Están muy felices juntos ¿Hay alguien arriba? A parecer sí A Wilson, a Wilson Debo empezar a imprimir mi silabario Para que no se me olviden las cosas Creo que va a ser uno de mis objetivos Ah, cumplir Este año Un silabario Ok, tres Me llevo tres Para que se muevan No maté a nadie Vale, vale, vale Válido Oh, mendigo blaster Bueno Lanzamotas Bueno, vamos, vamos No podemos perder Otra vez 74 contra 78 Esto sí, ya está complicadísimo Muérete, hombre Aquí nadie Va a bailar A nadie Tenemos el control, chicos Tenemos el control Yo también pinto aquí Perfecto Perfecto Cargamos el especial Que se muevan de ahí Que se olviden de pintar un ratito Perfecto, perfecto Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Qugo 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 Qu Qu著 Estamos de vuelta Silenciamos un momento En el micrófono Porque mi perrita está baladrando Ya saben, Luna participando Siempre en los directos Y pues bueno, ya terminamos De ganar En estos momentos Y fue la primera victoria Para este video De Explatoon Dots Y pues bueno Lo hicimos muy bien Yo pinté más, obviamente Porque andaba cargando mis especiales Bien loco Así que pues vamos a ver Cómo nos va en la siguiente partida Así que regresamos En un momento Ya estamos de vuelta Por acá chicos Con una segunda partida De Explatoon Dots Eh, pues vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver cómo nos da Seguimos pintazonas Pintamos, pintamos De verde De verde De verde De verde De verde Y ahí está Ahí está ¿Se acuerdan? Oh Nuestro rival tiene control No, eso no es bueno Oh Amigo Wow Wow, 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 wow Nos están haciendo popis Nos están haciendo popis Sin miedo Ok Cuatro formaditos Perfecto Perfecto Cuatro formados Cuatro formados Cuatro formados ¿No maté a ninguno? No, no maté a ninguno Todos esquivaron muy bien Ultra Instinto A todo lo que da Ok, eso es malo Está muy quieto allá El sniper Ok, muy buena Muy buena estrategia Estrategia Dos globos Y disparar Muy bien Muy bien Ok 32, 34 72, 34 Perdón Bueno, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a cargar un poquito El especial Tristemente Pues aquí los agarramos Ahí vamos No maté a nadie No, no maté a nadie Qué feos, eh Qué feos No me dejan No me se dejan matar Ay, no te maté No te maté 28, 28 Se la están dando, eh ¿Por qué vienes a seguirme, chico? No me sigas No saltes No saltes No saltes No saltes No saltes Qué buenos oponentes, eh Qué buenos oponentes Oh, muy buena Buenísima Otro instinto Nada, nada No pude, no pude Pero por lo menos Por lo menos Hicimos a que se movieran Se movieran Tenemos dos Tenemos dos segundos Dos pesos Ya para sanear Ok, perfecto Chicos, no se mueran Ay ¿Qué son? Bueno, vamos A ver Si podemos remontar Va a ser difícil Va a ser difícil Béjese de ahí, señor Está molestando a la gente Desde lejos Muy buena Muy buena Ok, ok 33 contra 28 Ok, ok Ese está muy Muy equilibrado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 3, 2, 1 No tengo mucho Por dónde pintar Ok, ahí está ¿Y cómo bajo de aquí? Ah, ya me corté Ok, muy bien Muy bien Fíjate que lo hacen Están siendo muy Muy genial Pero ese sniper Es parte Principal de su estrategia Eso que ni qué 19 17 Vamos a ver Si nos Nos movemos Por acá No manches No me di La 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 ¿Cómo se llama? El El peligro El peligro El peligro El peligro No Ya El control es de ellos No nos van a dar prórroga Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ay, Dios No puedo creerlo Bueno Si lo puedo creer Pero Bueno Estuvo genial Estuvo genial Qué bueno Qué buena Partida Qué buena Partida Obviamente Se gritó Mi Mi Barra Va 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 Vamos A darle A darle Ya estamos De vuelta Pintazonas Vamos a hacer Esta va a ser La última partida De este video Vamos a ver Cómo nos va Esperemos ganar Nuestros oponentes Son muy buenos Bueno Estos jugadores Están aquí Son muy buenos Y vamos a ver Qué tal Qué tal Chicos Qué tal Seguimos pintando Seguimos pintando Vamos a ver Qué loyo Qué loyo Ok, ok Agarramos cuatro Perfecto Pero igual Tiene el control Ya no No mucho No mucho Tranquilos Tranquilos Yo me subo Yo me subo Ok 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 Oh Un chavillo Por ahí Se movió Se movió Ya no pude Ya no tuve opción Ya no tuve opción Bueno Bueno Vamos a cargar Estrategía muy mala Pero Me gusta cargar el especial Ok Subimos Subimos Oh Nos están ganando Nos están ganando Uy Qué rico Ahí está Ahí está Por andarme cazando Por andarme cazando Perdimos Perdimos el control Tomamos tres Vamos 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 Si se puede 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 Oh Nani core Nani A la bestia No 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 Ok 49 48 Eso está Genial Eso Genial Muy equilibrado Ok Necesitamos cargar La barra Necesitamos cargar La barra Para molestar Un poquito Que se muevan De su lugar De su lugar De confort Ok Ahí ya mataron A la gente ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dos Aquí hay otro Perdimos el control Tomamos el control Adiós amigos Subimos otra vez Y el mejor lugar Donde caes Aquí Con nosotros Con nosotros Se muevan Tres Tres de cuatro Ok Yesi Yesi James Tomamos el control El 49 Ok Ahí estás Ahí estás No cuidaste tu espalda Tomamos control Tomamos control Perfecto No es Nueve Penderización Un minuto Ok Todos Todos ponen Siempre en el mismo lugar No sé por qué Wow Qué Rango Qué rangazo Qué rangazo Qué rangazo Es un buen rango Qué rangazo Ok A ver Tú estás muy Muy solo por allá Nadie te pega Ok Vamos Ay Güey 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 Dije güey No güey Tómelo 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 Sí Tómelo 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 No No Va a haber prórroga No No hubo prórroga Ganamos Ganamos la última partida Del video Qué genial Qué genial Qué buen equipo Qué buen equipo Qué buen equipo Chicos Bueno Me divertí en esta partida Igual que en todas Gané perdín Como siempre Este Y pues vamos a ver Vamos al lobby principal Bueno al lobby Mejor dicho Este Para despedirnos De el video Del día de hoy Así que Volvemos En un ratín Bueno ya estamos de vuelta Chicos Muchísimas gracias Por vernos Hasta el final Recuerden que Si les gustó el video No se les olvide Regalarnos un like Compartir Comentar Este Y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Twitter Facebook Youtube Twitch También Este Tenemos Un canal de Discord Para que se puedan integrar Si gustan Y formar parte De nuestra familia De mi 3dsBlog Igual está En la descripción De este video Y pues Sin más que decir Muchísimas gracias Por jugar chicos Y nos vemos En el siguiente video De Let's Play Me Y mi 3dsBlog Cuídense mucho Y hasta la siguiente Los quiero Bye 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 Gomez Y Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.